En la sentencia dada por el Tribunal Constitucional de 148 páginas, bajo el número 168-13, se hace una discriminación de personas. Esa sentencia se dio en contra de una dominicana de ascendencia haitiana llamada Juliana de Guiz, la cual estaba bajo la tutoría de Mosta del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos. Esa sentencia tiene varias cosas que podrían perjudicar a la República Dominicana. La primera es que República Dominicana podría ser susceptible de una condena internacional, porque rompe con todos los acuerdos llevados por ella, tanto a nivel nacional como internacional. La sentencia viola 34 artículos de la Constitución Dominicana. También viola la Convención Interamericana para los Derechos Humanos en cuanto al tema de nacionalidad. Esas violaciones se hacen porque República Dominicana ha entendido o malinterpretado la palabra tránsito. Sabemos y es cuestionable que República Dominicana entienda que una persona que ha durado más de una década en un país se puede encontrar en tránsito. Pero peor aún, esto se da porque República Dominicana tiene más bien una visión política de los hechos, y no solamente eso, sino también que es un problema histórico. República Dominicana no quiere aceptar que los dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos en República Dominicana, son nacionales. Hace una selección de personas, pero no solamente con esta sentencia se podría violentar lo que son los derechos de los dominicanos en ascendencia haitiana, sino también otros descendientes, como está en el caso de los bichinis. Los bichinis llegaron a República Dominicana en un barco, entonces esas personas son ilegales. Bueno, han creado todo un mundo de riquezas en República Dominicana y traería consecuencias fatales. Tú decirle a un bichini que son casi parte de los dueños de producción de República Dominicana, mira, ya tú no eres nacional de República Dominicana. Hay muchas cosas que debió evaluar el Tribunal Constitucional antes de emitir esa sentencia, porque comienza evaluando los libros de 1929 hasta 2007, si es algo indebido. Hace una retroactividad de la ley, pero no solo una retroactividad, sino que subyace lo que es el derecho con ella. También los dominicanos de ascendencia haitiana, que son personas vulnerables en este sentido. ¿Por qué? Porque en la parte social podrían no ser entes productivos. A una persona encontrarse sin documento en República Dominicana no podría conseguir un trabajo, los servicios de salud no podrían ser asequibles a ellos, y tampoco podrían traer un bienestar social. Es decir, estamos creando en República Dominicana una colonia de apatridia, lo que se llama el lecho de su apartado, que se creó hace muchos años en los países de Brasil. Es lamentable. Yo personalmente creo que el presidente de la República debe de considerar esto, porque le traería muchas consecuencias fatales. Los acuerdos internacionales podrían mermar con República Dominicana. Casi la mayoría de las cosas podrían depender de esto. Y nosotros como Mosta y representantes legales de Juliana, vamos a ir a la Corte Internacional. Ese sería nuestro último paso para defender esta causa. ¿Por qué? Porque entendemos que todo el mundo tiene un derecho, y el derecho es para todo. Y República Dominicana ahora mismo lo está violentando.